Bueno, nos encontramos en este momento en el canal López y Planes, que es un canal límite entre San Carlos Sur y San Carlos Centro. Este es un canal donde se deriva toda la parte del escurrimiento urbano de la parte sur de San Carlos Centro y de la parte centro-norte de San Carlos Sur. Y bueno, en este momento nos encontramos haciendo el reemplazo de unas alcantarillas que estaban ya un poco obsoletas, viejas. Se ha sacado la bomba que tenía San Carlos Sur y se han colocado los tubos que hemos comprado la semana pasada en conjuntamente la municipalidad con la comuna, han comprado los tubos en la firma Bertone. La sección del tubo es de 1,80 m. Lo que vamos a lograr con eso es optimizar el escurrimiento cuando tengamos las precipitaciones que a veces nos maltratan un poco. ¿Este trabajo técnicamente lo coordinan ustedes o tienen algún apoyo ministerial? Este es un trabajo que empezamos en su momento haciendo un proyecto por los bajos naturales que está elaborándose en el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Se hizo el reemplazo de las alcantarillas que estaban dos caminos hacia el este porque estaban en la misma situación de esta. Y bueno, por una cuestión se demoró esta historia porque teníamos pedido una alcantarilla de módulo que al final tenía que proveer la provincia y tuvo sus demoras. Y bueno, en un común acuerdo entre la municipalidad y la comuna del Sur llegaron a un acuerdo y consensuaron colocar estos tubos. Era lo más rápido y lo más eficiente ante la temporada de las grandes lluvias. Estas dimensiones de tubos hacen que el escurrimiento de las aguas uno presupone sea mucho más ágil. Juan José, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Buenos días. Sí, la verdad que sí, presuponemos que así debe ser. Es una zona que tiene, como bien decía Dante, gran confluencia de excedentes hídricos cada vez que tenemos las precipitaciones que cada vez son más frecuentes y más abundantes. Así que creemos que nos va a favorecer y nos va a ayudar a escurrir los excedentes tanto en la zona sur de San Carlos Centro como bien se decía anteriormente la centro sur de San Carlos Sur. Y sin duda que es una obra que nos va a beneficiar a los dos. Por eso mismo se ha tomado la decisión de trabajar en conjunto, porque hay un tema que es una calle nos separe. Bueno, acá hay una calle que nos separa a San Carlos Sur y a San Carlos Centro y sin duda que estas son acciones que debíamos llevar adelante en conjunto. Y bueno, hoy estamos acá ya con la última etapa, ya la de las instalaciones de los tubos y bueno, creemos que vamos a tener un gran efecto de un desagüe mucho más rápido en esta zona puntual. Estas tareas coordinadas hablan de que el vecino sin lugar a dudas se va a ver beneficiado, digo, ¿no? Teniendo en cuenta la envergadura de la obra y el escurrimiento rápido de la sangre. Sí, la verdad que nosotros este sector lo sufrimos demasiado con estos fenómenos climáticos que venimos sufriendo. Y bueno, esto va a acompañar y va a aportar solución a una zona realmente importante porque también el proyecto no es solamente estos reemplazos de tubos, sino que hay que trabajar también en el proyecto, como decía Dante, aguas abajo, que eso es lo que realmente hay que hacer porque el Comité de Cuenca viene tomando decisiones realmente muy acertadas desde este último tiempo sobre los trabajos que se están haciendo en zona rural y también en zona urbana porque este aporte lo hacemos en conjunto, ¿no? Esta es la zona más álgida, tanto de San Carlos Centro como de San Carlos Sur. La zona norte de San... la zona sur de San Carlos Centro y la zona norte de San Carlos Sur. Sí, exactamente. Atraviesa uno de los bajos más importantes donde, bueno, la diferencia de niveles es muy escasa desde el cruce de la... lo que... el nivel que se puede tomar desde la ruta hacia las cuadras hacia el oeste en San Carlos Sur o hacia el este, es muy poca la pendiente de escurrimiento. Entonces eso hace que el agua tenga menos velocidad de escurrimiento, pero bueno, estas obras aceleran el paso del agua y bueno, esperemos que tenga solución y la verdad que el proyecto lo siguió el Comité de Cuenca, lo aprobó el ingeniero que está a cargo del Ministerio de Infraestructura y bueno, la verdad que seguimos trabajando de esta manera porque me parece que es la que en estos tiempos va a ser la mejor, ¿no? Bueno, José, ¿se piensa otra obra que de manera coordinada con la gente del Comité de Cuenca? Obviamente, bueno, sí, la idea es seguir trabajando, como bien se dice, por los bajos naturales. Acá hay estudios que se están haciendo, que se han llevado a cabo y que se van a llevar a cabo y obviamente todas aquellas obras que podamos hacer por los bajos naturales lo vamos a seguir haciendo en estos casi cuatro años de gestión del Intendente Plasensotti en lo que es San Carlos Centro propiamente dicho, hemos sin duda quedado un ejemplo y como por ahí hay una frase que se escucha decir, estamos haciendo lo que hay que hacer que sin duda el agua hay que conducirla por los bajos naturales, el agua va por donde el agua sabe que tiene que ir, es muy difícil, uno lo puede encauzar hacia un lado o hacia el otro mínimamente, pero el agua termina siendo y desagotando por el bajo natural, así que sin duda las obras que podamos seguir llevando adelante de aquí hacia un futuro por los bajos naturales en conjunto con el Comité de Cuenca, obviamente lo vamos a seguir haciendo y bueno, sin duda que trabajaremos y seguiremos de esa misma forma en aquellos lugares que necesitemos trabajar en conjunto con las comunas vecinas porque bueno, estamos en el medio de dos comunas y sin duda que tanto con San Carlos Sur como con San Carlos Norte tenemos límites en común y que sin duda hay que trabajarlo y llevarlo por los bajos naturales, así que todo lo que sea referido a ese tipo de obra la vamos a seguir haciendo. Dante, ¿en cuánto tiempo se termina esta obra y si tienen una idea de los montos que ha demandado la misma? Mirá, los montos ahora exactamente no te lo puedo precisar, sé que la compra de los tubos estuvo rondando cerca de los 180, 200 mil pesos, que eso es un gasto que enfrentaron las dos comunas, la comuna y la municipalidad, nosotros en este caso como Comité de Cuenca estamos haciendo el aporte de maquinaria, logística, estuvimos un poco demorado porque hubo que hacer la reparación de la bomba hidráulica, nuestra máquina tiene más de 15 mil horas, pero bueno, la mantenemos siempre en buen estado. Así que precisarte los costos es medio complejo, lo que sí, después terminado esto tenemos, las comunas tienen que terminar de hacer los cabezales, que sería lo que faltaría para terminar esto y bueno, estamos al aguardo de la respuesta del ministerio que están evaluando todos los estudios hidrológicos que hicimos aguas abajo por los bajos naturales, que es la manera por donde se tiene que transportar o mejor dicho, donde siempre se debería haber hecho la obra por el bajo natural. Antiguamente teníamos algunas cuestiones, que bueno, que el camino era más fácil que esto que el otro, pero bueno, hoy estamos dando vuelta a esa página y por suerte los productores están también interpretando y viendo la ventaja de todo esto.